Chavales, vais a flipar en colores con lo que ha pasado, Telecinco ha confirmado, vía María Patiño en el Deluxe, que Rocío Carrasco, que en el nombre de Rocío, se pasa a los lunes, que va a empezar a las 11 de la noche, y que se va a enfrentar con Masterchef en la primera cadena. Es decir, lo va a tener crudísimo, crudísimo. La noche de los lunes para Telecinco siempre ha sido muy difícil, contra Masterchef siempre han perdido, y ahora resulta que se mezclan las dos cosas a la vez con una serie que ya ha sido vista en pago a través de mi tele. Creo que los resultados van a ser muy mediocres, además Masterchef termina muy tarde, y va a afectar totalmente a la franja del nombre de Rocío. Esto significa que es muy posible que estemos ante el final de Rocío Carrasco en televisión, y que realmente esto se termine con unos datos de audiencia ínfimos. Y seguramente se siguen emitiendo de dos en dos, así que esto se acaba, señores. Esto por fin se acaba. Y todo emitido en el Deluxe con María Patiño presentándolo, cuando tres horas antes había promociones de God Talent para la noche del lunes. Es tremendo todo esto, de verdad. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme, y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!